Señoras y señores Porque está grande la bola De compas y policías Que nadie conteste el radio No es hora de trabajar Mujeres están sobrando Y dinero pa' gastar Atizando las narices Con todo el vito colombiano Así somos más felices Cuando andamos parrandeando En la plaza los mariachis Empieza la borrachera Luego le sigue la banda Cuando se prende la fiesta Y al recibir la madrugada Que me acompañe el norteño Con corridos chacalosos Quemando leña en el fuego Y ahí le vamos a los copas De los cuatro carriles Uno pa' arriba viejones Pa' arriba, pa' arriba El vicio nunca se acaba Hay que seguir parrandeando Tequila, Perico y Mota Norteño y banda tocando Cuando baja la noche la violeta De golpe la levantamos Y sin mucha turbulencia Con Mota la apaciguamos Que suene la balacera Cuando eso se esté asomando Y nos vamos pa' la sierra Por otro kilo de hydro Es bonita la loquera Sabiéndola controlar Es bonita el avionazo Sabiéndola aterrizar Hasta San José de Gracia Saludos pa' mis amigos Porque hasta la madrugada También andaran prendidos Aquí ya se prende el cerro Vamos a seguir pisteando Señores, soy parrandero Y dueño del contrabando ¿A poco no? ¿Fuímonos? ¿Austo? ¿A eller?